¿En qué AFP estamos? De manera sencilla y rápida, nos vamos a nuestro navegador, digitamos que sería SBS-AFP, así como aparece acá. Y el resultado que nos sale es en el primer lugar, que dice consulta de afiliados AFP. Digitamos el resultado, que sería consulta de afiliados AFP, ponchamos ahí. Y nos saldrá esta ventanilla, donde nos dice consulta de afiliados. Bueno, en este caso nos da dos oportunidades, documento de identidad o nombre de apellidos. Documento de identidad, seleccionamos acá, diferentes opciones, en este caso DNI, donde dice campo obligatorio, digitan vuestro DNI. Y ponchan aquí donde dice no soy robot, y les tiene que salir un aspa verde. Y luego después, les saldrá el número de afiliados. Y en el AFP que están, digamos, puede ser en Horizonte, Profuturo, Prima, entre ellos, nombres y apellidos. De igual manera no sale de acá, apellido paterno, apellido materno, nombre, y el segundo nombres que tienes. Y igual forma, poncharon. Y les saldrá una aspita verde. Y de igual manera, buscar. Y les saldrá toda la información que ustedes deseen. ¡Gracias!